Comisión Sociocultural, Conservación y Desarrollo de la Antigua Guatemala ¿Quiénes somos y qué hacemos? Una agrupación que surge a partir del primer Congreso de Conservación y Desarrollo de la Antigua Guatemala, celebrado del 28 al 30 de julio del 2010. Está integrada por voluntarios, la representación del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala y la Dirección Departamental de Educación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.